de la tarde y escuchen esta historia que llega del Caribe. Tres bebés recién nacidos se infectaron con el virus del chikungunya y los pequeños contrajeron la enfermedad de sus madres por medio del cordón umbilical. Giovanni Álvarez nos cuenta más. ¿Cuál es el reporte de los médicos sobre el estado de los pequeños? Giovanni, y la pregunta que nos hace, ¿el principal vector no era solamente el mosquito? ¿Nos explica? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mabel, para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol, pues, durante varios días, los tres recién nacidos estuvieron hospitalizados, estuvieron en la unidad de cuidados intensivos de varias clínicas de la ciudad, luego de que dieron a luz sus madres, luego, pues, fueron hospitalizados y se encuentran en estos momentos en la casa de cada uno de ellos, donde reciben atención médica y también, pues, varios medicamentos que le han entregado los especialistas. Este es el drama que conoció Noticias Caracol. Hoy, tres madres viven un doble drama en el Atlántico. Sus hijos, recién nacidos, contrajeron el virus del chikungunya por medio del cordón umbilical. Ellas, además de luchar contra la enfermedad de los bebés, también padecen su propio dolor. Que no lo podían tocar, no lo podían agarrar, no lo podían agarrar, no era para cambiar paño, tenían que pasarle alimentos por ondas porque fue tan dramático para él, porque tan chiquititico. Dos de los casos se presentaron en el municipio de Soledad y uno en Barranquilla. Al detectarse el virus, de inmediato los recién nacidos fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Fueron tres maternas que padecieron chikungunya durante el embarazo y que al momento del parto, los niños nacieron sin ningún problema, posteriormente un día después presentaron sintomatología, fiebre e irritabilidad. Especialistas indicaron que los bebés pueden sufrir fácilmente cualquier tipo de infección desde el vientre de la madre, ocasionando complicaciones en el parto. La madre, en los días alrededor del parto, contrae la infección del virus del chikungunya, el virus llega a su sangre a través de la placenta, infecta al recién nacido y el recién nacido en el periodo neonatal inmediato desencadena la enfermedad. Según las autoridades de salud, en lo que va corrido de este año se registran 900 casos de chikungunya en toda la capital del Atlántico. Y es preocupante la situación de los casos de chikungunya que se han presentado en la capital del Atlántico. En el año anterior fueron cerca de 6 mil casos y en lo que va corrido de este 2015 ya van 90, 900 casos en Barranquilla. Desde el norte de la ciudad, Giovanni Álvarez, Noticias Caracol.